Música Música Cuando este camacho se queda vacío Aguaín con los pies y ya siento que es mío Y qué gusto, y qué gusto entre sus sabanitas En invierno franelan verano de esta blanquita fresquita Y poquito a poquito pongo los pies en el suelo Y poquito a poquito que me entra mareo Cuando me levanto todavía estoy dormido La primera meada como siempre ha sido Porque las noches aquí nunca tienen desperdicio Me agarro en tu almohada Y me paso la hora que me sobra en todo el piso Cuando el camacho se queda vacío Es cuando siento que es mío Se me sale el heredón por todos lados Y amanezco con los dos pies cogelados Se me sale de esta esquina su tío Y ahora está topalao Y amanezco todo arrecio Muerto frío y arrugado Cuando este camacho se queda vacío Y pienso en la pepa mientras calo frío Me animo buscando carne Pa' ir cogiendo calorcito Ya sabéis con esta pierna Y la puta nada de quieta Que tiene los pies ahí Cuando el camacho se queda vacío Me voy quedando dormido Se mueven y aparecen por todos lados Los poquito a índez grande y dejarao Y los busco en la cortina Que cabrón es hecha camuflao Y amanezco con un burro A índez grande y colorado Y está asobao Porque en Cádiz quien duerme Está asobao Y amanezco con los dos ojos co colorado Igual que un polaco en la playa Todo colorado Y no ve a la que está dando el coreao El teatro tiene vida El teatro ha descuentado Y le digo a toda su gente ¡O no ve que te acota!